Las mujeres tenemos una tendencia a retener, retenemos líquido, retenemos bebé, retenemos historias, retenemos las cosas que nos hacen los hombres y necesitamos aprender a soltar. Por ejemplo, cuando una pareja ya no da más y pasa el tiempo y no la soltamos y seguimos estando. ¿Qué ocurre? Necesitamos dejar ir, soltar, poder desprendernos para poder ver realmente cómo nos estamos sintiendo. Una diferencia con los hombres es que los hombres sueltan, los hombres se enfocan en objetivo, saben lo que quieren y hacen una cosa a la vez. Las mujeres estamos acostumbradas a darle prioridades a los hijos, a las responsabilidades, al trabajo, a los demás, a las demandas, a las familias y siempre se dejan de lado y no se dan su propia prioridad. También hay otra cosa que es importante ver. Las mujeres somos auditivas y los hombres son visuales. Es por eso que para las mujeres es tan importante lo que nos dicen y es por eso que el chamuyo de los hombres funciona. Hay que aprender a ver realmente qué necesitamos y qué queremos.